Bueno, pues vamos a empezar la tercera ponencia que corre a cargo del doctor Batiz, que ya sabéis quién es, director del Instituto para Cuidar Mejor, Hospital San Juan de Dios de Santurce Vizcaya, que fue quien inició estas jornadas y quien también les dará clausura luego al final de las mismas. Pero antes nos va a hablar del tema de la sedación y de la eutanasia, dos temas muy importantes. Doctor Batiz, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes. Yo he estado también en la presentación de Vicente y de María José, mi compañera, de muchos años, ¿verdad?, trabajando con paliativos. Y como veis, ninguno de los tres nos hemos puesto de acuerdo para ver qué teníamos que decir sobre un tema u otro. Pero yo creo que con lo que yo os comenté el primer día se han abordado temas que hemos coincidido los tres. ¿Por qué? Porque contamos lo que hay que hacer en paliativos, no nos inventamos nada, ¿de acuerdo? Perdón. Existe una coherencia. Y esto es lo que hemos querido transmitir y queremos transmitir. Bueno, me toca hoy dar la última clase. Y se ha elegido este tema de la distinción entre sedación paliativa y eutanasia, no porque queramos polemizar, ni mucho menos. Sino porque, de alguna manera, existen muchas dudas y muchas confusiones en la sociedad, incluso entre la profesión sanitaria. Confunden si la sedación paliativa es eutanasia. Y a veces esto dificulta el que se puedan llevar a cabo sedaciones porque la familia o el paciente llega a negarse a que se haga porque piensa que es eutanasia. Otras veces piensan que, oiga, háganle una sedación porque así adelantamos su muerte y con esto acabamos ya. Es decir, hay una confusión que yo quisiera hoy que al menos con mi intervención pudiera aclarar algo. Y si no, pues al final preguntáis. Muchas gracias. Y preguntáis al final y, bueno, seguiréis con las mismas dudas, seguramente, porque tenemos muchas dudas. Pero vamos a ver si aclaramos. ¿Qué es sedación paliativa? Hay enfermos que, a pesar de todos los tratamientos disponibles, tienen algún momento de la evolución de su enfermedad oncológica o no. Ya hemos dicho, y creo que os habrá quedado claro, que los cuidados paliativos no solamente hay que aplicarlos en enfermos que están padeciendo enfermedades oncológicas, sino que pueden tener otras enfermedades que no son oncológicas, pero que tienen también necesidad de aliviar su sufrimiento, ¿no? Y, además, digo que en este momento, si hemos conseguido o no hemos conseguido aliviar ese sufrimiento con todos los tratamientos que teníamos disponibles hasta el momento, conseguir aliviar esos síntomas refractarios a un tratamiento que le provoca un sufrimiento insoportable. Cuando hablamos de tratamientos a los síntomas refractarios, estamos hablando de un tipo de síntoma que luego os lo explicaré, porque esta es la indicación fundamental de lo que es la sedación paliativa, que tengamos un síntoma refractario, pero os lo explicaré luego. Bueno, pues bien, un paciente que está en esta situación, con ese sufrimiento que es terrible, obliga al médico a disminuir la consciencia del enfermo para garantizar una muerte serena. Esto es una obligación del médico. Y la sedación es, como digo ahí, disminuir la consciencia del enfermo. Creo que todos los que estamos aquí, o la mayoría, habremos sido sedados para hacernos una pequeña intervención quirúrgica, ginecológica, urológica, una endoscopia, etc. Pues bien, cuando nos hemos despertado, preguntamos al médico, ¿cuándo va a empezar? Y nos dice el médico, no, ya hemos acabado, no nos hemos enterado de nada. La sedación es eso, que todo lo que esté ocurriendo en nuestro cuerpo en ese momento, provocado por esa enfermedad, no la percibamos como algo que nos esté provocando sufrimiento. Esa desconexión, fijaros que dice garantizar una muerte serena. Este es el objetivo de la sedación. Bueno, tened en cuenta este objetivo para que después entendáis la diferencia con la eutanasia. Bien, pues bien, si aún no hubiéramos conseguido aliviar el sufrimiento, como he dicho antes, recurriremos a la sedación paliativa para garantizar esa muerte serena. Recordad esto, porque es una idea que es fundamental. Pero bien, la necesidad de disminuir la conciencia de un enfermo en las horas anteriores de su muerte ha sido y sigue siendo un objeto de controversia, tanto en los aspectos clínicos de la sedación como en los aspectos éticos, los aspectos legales, incluso en los aspectos religiosos. Y esto es lo que se plantea muchas veces, ¿no? Cuando en un momento determinado se va a sedar a un paciente y dice, bueno, pero oiga, a ver, esto está bien indicado, esto es ético y esto es legal. Y algunos plantean, ¿y esto es moral? ¿Y esto hay que hacerlo así? Mira, en una ocasión, hace tres años, el obispo de nuestra edificis pidió que los seminaristas vinieran a estar con nosotros una mañana en el hospital, en la unidad de paliativos, para que enseñáramos lo que eran los paliativos. Cuando estábamos explicándoles por la mañana y después les llevamos a visitar la unidad, uno de los seminaristas me preguntó, dice, doctor, ¿qué pretenden ustedes con que nosotros aprendamos paliativos? Y yo le dije, pues mire, es una cosa tan sencilla como la siguiente. Cuando usted sea sacerdote y esté en una parroquia y una feligresa o un feligrés, vaya a consultarle porque tiene con usted confianza, porque su familiar está ingresado en un hospital y los médicos le han dicho que le van a sedar. Cuando se lo vaya a consultar a usted, que usted no le diga, no, no, por favor, no deje que le ceden, que eso es eutanasia, para que sepa lo que es sedación. Para eso usted está aquí, ¿vale? Es decir, hay muchas dudas todavía en ese tema. No me deja. No me deja. Ya, vale. Pero además, quienes no conocen las indicaciones y la técnica de la sedación, es decir, incluso profesionales, colegas nuestros, o carecen de experiencia en medicina paliativa, pueden confundirla con una forma de encubierta de eutanasia. Por eso tenemos que explicar muy bien lo que es la sedación. Tenemos que aprender muy bien cómo hacer una sedación, porque si no, estaremos haciendo alguna cosa que no es la correcta. Como digo, hay ideas confusas en la sociedad y en nuestra profesión acerca de la sedación en la moría, y estas ideas confusas es las que queremos, de alguna manera, resolver. En un curso como este, que hemos titulado Cultura hacia la cultura paliativa, porque lo que queremos es también que se entienda, como ha dicho María José en su intervención, que los cuidados paliativos es la expresión de la humanización de los cuidados. Y la sedación paliativa es también una herramienta y un tratamiento de cuidados paliativos. La primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿el enfermo en fase terminal tiene derecho a la sedación? Y yo, vamos, afirmo que sí, pero siempre que esté indicada. Porque la sedación paliativa es un tratamiento. Y cualquier tratamiento médico, si es el indicado, pues sí, es un derecho para el paciente, lo puede exigir como un derecho. Pues bien, cuando las leyes autonómicas de cuidados paliativos, las nueve leyes que hay actualmente aprobadas en toda España, y a algunos nos ha tocado revisarlas, porque nos lo han pedido los distintos gobiernos autonómicos, en algunas de ellas ponían, tienen derecho a la sedación. Y les decíamos, por favor, poner la coletilla, si está indicada, porque es que si no nos la van a pedir a la carta. Y que nos pidan la sedación un paciente sin que esté indicada, argumentando que tiene derecho, ¿cómo se lo vamos nosotros a decir que no? Le habéis dado un derecho y no le habéis explicado la condición. Es como si un enfermo nos viene a pedir a la consulta, oiga, doctor, deme antibióticos. ¿Y qué le pasa? No, no, es que me voy al pueblo y en el botiquín del pueblo no tengo antibióticos, se me han acabado y por si acaso. Pues mire, es que para eso yo no le voy a recetar antibióticos. Cuando los necesite, vaya al médico del pueblo. Oiga, doctor, tengo derecho a que usted me recete antibióticos. Y dice, sí, claro, siempre y cuando esté indicado porque tiene una enfermedad, una infección y necesite antibióticos. Y si en ese caso que esté indicado yo no se lo doy, usted me lo puede argumentar como derecho y denunciarme. Pero en este caso yo no se los voy a recetar. Esto podría ocurrir con la sedación. Por eso siempre decimos que pongan si está indicada. Por eso cuando la sedación está indicada y existe consentimiento que es importante que además de estar indicada que el paciente la consienta. Y consentir no solamente es decirle ¿quieres que te sedemos? No, sino explicarle lo que es la sedación. Comprender o tratar de de comprobar que ha entendido lo que le hemos explicado. Y si una vez que lo ha comprendido nos lo autoriza en este caso ya es un consentimiento adecuado. En este caso el médico tiene la obligación de aplicarla. Pero os diría más no es necesario que tenga que firmar un documento. ¿Vale? Somos contrarios a que para una sedación paliativa haya que firmar un documento por escrito. Tenemos que explicarle al paciente lo que es comprobar que lo ha entendido y que nos lo ha autorizado y todo eso registrado en la historia clínica y eso es un registro escrito que vale tanto como un documento firmado. Y os cuento una anécdota que me ocurrió impartiendo un curso a jueces y magistrados en un curso en el Consejo General del Poder Judicial en un curso de actualización para jueces y magistrados y algunos médicos fuimos a explicar los temas médicos que les preocupaban. Y uno de ellos era el de la sedación y cuando yo dije esto mismo que os acabo de decir que no recomendamos que se tenga que firmar un documento uno de los magistrados ya mayor luego me enteré que era del Tribunal Supremo dice ustedes si hacen eso van a tener problemas con la justicia y yo que estaba muy subido porque entendía lo que estaba diciendo y porque no solamente era lo que yo opinaba sino era lo que opinábamos una cantidad de profesionales que habíamos trabajado sobre este tema le dije hombre si es usted el que me juzga seguramente tendremos problemas con la justicia porque si es usted se ha ido a la historia clínica y ha visto que donde tienen que estar los documentos de consentimiento informado no está este sobre la sedación usted pregunta quién es el médico responsable y usted me encausa pero yo recurriría contra contra su sentencia porque yo he cumplido con el espíritu y la ley el espíritu y la ley dice que tengo que explicar lo que es la sedación tengo que comprobar si lo ha entendido y tengo que tener la autorización con testigos y todo eso lo he hecho y lo tengo registrado en la historia clínica usted ha sido incapaz de leerse toda la historia clínica completa ha sido negligente ha ido a la parte de donde estaban todos los documentos con lo cual seguramente el problema con la justicia lo tendría usted y él me dijo hombre si es que usted lo ha hecho así está bien vale pues entonces primero pregunte a ver cómo lo ha hecho quiero decir que tengáis tranquilidad en ese aspecto porque a veces cuando ante un juez se nos plantean cosas echamos a temblar pero yo creo que tenemos que tener ideas claras para poder hacerlo bien y que no estemos con ese miedo siempre bien bien en el caso de que esa sedación esté indicada la objeción de conciencia no tiene cabida no vale decir yo no voy a hacer sedación porque mi moral no me permite mis creencias dicen que la sedación aunque esté bien indicada bueno si está mal indicada es que no hay que hacerla no 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 la voy a hacer oiga pues mire no puede hacer objeción de conciencia no tiene cabida en este caso como tampoco tendría cabida que usted se niegue a poner un tratamiento que está indicado tiene obligación de poner ese tratamiento entendéis esto luego si queréis para el final lo dejamos para si tenéis más dudas por eso si un médico se negara a realizarla el paciente en su defecto la familia le podría exigir como un derecho que se corresponde con el deber profesional del médico si la sedación está indicada es un derecho del paciente y si ese derecho no se cumple porque el profesional no ha cumplido con su deber puede ser demandado por ello la sedación es un recurso terapéutico prescrito por el médico con unos criterios de indicación concretos la sedación tiene unas indicaciones yo no os voy a hablar aquí de los aspectos clínicos de la sedación lo que se trata es un poco ver las diferencias que existe con la eutanasia con lo cual no me voy a meter ahí cuando hagamos el segundo curso de avance seguramente nos metamos ahí y os recomiende una guía de sedación que está actualizada que se ha hecho junto a la SECPAL con la organización médica colegial y que la podréis descargar en la página web del consejo general de médicos la sedación paliativa se ha de considerar como digo actualmente como un tratamiento adecuado para aquellos enfermos que son presa de sufrimiento intolerables y que no han respondido a los tratamientos adecuados hemos tenido primero que emplear tratamientos con todo lo que ese control de tratamientos que también nos ha adelantado María José y que en el curso también nos han explicado si con ello no hemos conseguido la vida de sufrimiento tenemos este tratamiento adecuado bien en la comunidad autónoma vasca el 8 de julio del 2016 se aprobó una ley que se llama ley de garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el proceso final de vida por lo tanto esta ley la tenemos aquí el artículo 12 dice el derecho de las personas a recibir cuidados paliativos integrales esos cuidados integrales que Marijosa también ha hecho alusión no solamente el aspecto biológico sino el aspecto emocional social y espiritual es decir atender a la persona con el centro como persona y elegir el lugar donde desean recibirlos bueno luego pone la coletilla dice si hay disponibilidad y fuera posible pero esto está claro que existe este derecho y en el 12.1 de ese mismo artículo dice las personas que se encuentran en el proceso de final de vida tienen derecho a recibir cuidados paliativos integrales de calidad adecuados a la complejidad de la situación que padecen incluida la sedación por lo tanto tenemos derecho a la sedación ¿vale? y tan grave es abusar de la sedación o sea la sedación no es un tratamiento con el que podemos abusar si es que no hay que emplearla como digo como no aplicarla cuando es necesaria para el paciente si fuera necesaria y no se pone mal y si ponemos hacemos muchas más sedaciones porque consideramos que sí porque no sabemos controlar ese síntoma difícil consideramos que ya esto va a necesitar sedación veremos ahora la diferencia tampoco debemos abusar de ella y la sedación tampoco se debe instaurar como una eutanasia lenta o como una eutanasia encubierta bueno le sedamos le dormimos y poco a poco pues le vamos poniendo más dosis y bueno pues estamos haciendo que se muera antes de tiempo eso no es una buena práctica de la sedación el médico está obligado a sedar solo hasta el nivel requerido para aliviar los síntomas los médicos manejamos y las enfermeras manejamos una escala varias escalas pero una de ellas es la escala Ramsey para saber los niveles de sedación al que nos encontramos y el uso de la sedación en la agonía es aceptable en la medida en que se mantiene el ajuste apropiado a la dosis de la medicación porque fijaros bien si la dosis de sedante excediera de la necesaria para alcanzar el alivio de los síntomas habría razones para sospechar que la finalidad del tratamiento no es el alivio del enfermo sino la anticipación de su muerte o sea si pusiéramos una dosis excesiva estaríamos anticipando su muerte y eso ya no sería sedación sería una eutanasia ¿vale? por eso la dosis que debemos emplear es la que el control de síntomas nos indique nos tenemos que adaptar a los síntomas que tiene el paciente y averiguar si estamos controlando el síntoma o no claro que si empleamos una dosis insuficiente estaríamos prolongando un sufrimiento innecesario durante su agonía y esto no sería adecuado lo estamos haciendo mal pero si empleamos una sobredosis estaríamos provocando la muerte y esto también es hacerlo mal por lo tanto la dosis es la que nos exige el control del síntoma ¿vale? ¿entendido hasta aquí? bien la sedación en sí misma es un recurso terapéutico neutro y por tanto éticamente neutro cuando hablamos de la ética de la sedación la sedación en sí es neutro lo que puede hacerla éticamente aceptable o reprobable es el fin que busca y las circunstancias en que se aplica esto me lo vais a entender bien con un ejemplo si tenemos ahora aquí un cuchillo ese cuchillo no es bueno ni es malo si lo empleamos para cortar unas rabanadas de jamón pues está cumpliendo una misión buena y que bien ¿no? pero si lo empleamos para meterse en la barriga del que tenemos delante pues esto ya no es una misión tan buena pero ¿de quién es la culpa del cuchillo? ¿de quién emplea el cuchillo? pues la sedación exactamente igual depende cómo la empleemos lo haremos bien lo haremos mal la sedación estará bien hecha o estará mal hecha por eso el fin que buscamos con la sedación es la medida para tasar ese acto como ético siempre que hagáis algo pensar cuál es el fin para lo que voy a ampliar este tratamiento y en la sedación es el indicador fundamental pues bien no tendría cabida hoy en una medicina verdaderamente humana la incompetencia terapéutica ante el sufrimiento terminal es decir si somos incompetentes para poder aliviar el sufrimiento que a veces lo podemos hacer a través de tratamientos inadecuados porque no manejamos bien los tratamientos porque empleamos dosis insuficientes o excesivas como he dicho o porque abandonamos al enfermo yo creo que hoy en día no podemos hacer ninguna de estas cosas tenemos que tratar de afrontar el alivio del sufrimiento no es legítima la sedación ante síntomas difíciles os he hablado antes depende del síntoma que tiene que ser refractario digo no es legítima la sedación ante síntomas difíciles de controlar pero que no han demostrado su condición de refractario un síntoma para que sea indicado la sedación tiene que demostrar que es un síntoma refractario que ninguno de los tratamientos que hemos empleado ha resuelto el problema pero vamos a ver la diferencia entre síntoma difícil y síntoma refractario para que lo entendamos no es una definición académica pero yo la quería simplificar para que lo entendamos todos los que estamos en la sala y los que nos están viendo síntoma difíciles es el que nosotros no somos capaces de resolver pero otro equipo tal vez sí si yo estoy en el hospital de San Juan de Dios y tengo un paciente que considero que no controlo ese síntoma pero resulta que dentro de mi hospital pues hay un equipo de anestesia que controla muy bien el síntoma ese que yo no he podido controlar le pregunto a ver cómo lo podríamos hacer y si él consigue resolverlo con otra estrategia terapéutica no estaría obligado que yo decida la sedación y podríais decir bueno pero es que cómo me voy a doblegar yo a un anestesista que me diga a ver cómo lo tengo que hacer pues peor todavía hay que ser humildes porque lo importante es el paciente y el paciente necesita que resolvamos el problema y que lo hagamos bien el síntoma refractario es el que no es posible tratar de otra manera ni por otro profesional hemos consultado con otros colegas y nos han dicho pues chicos no sé estáis empleando lo que hay que emplear porque porque yo no sabría cómo hacerlo de otra manera entonces es cuando nosotros tenemos que tomar la decisión y estaría indicado hacer la sedación paliativa ¿de acuerdo? bien y cuando cedemos a un paciente hay una cosa que es muy importante tenemos que transmitir a la familia que el enfermo adecuadamente sedado si está bien sedado no sufre porque a veces el paciente no sufre pero la familia que ve cómo está el paciente sedado tiene sensación de que su paciente está sufriendo y es cuando va a la enfermera o al médico y dice oiga doctor oiga señorita pero ¿le van a tener así a mi padre? ¿va a estar así es mejor acabar? si está mal está sufriendo y nosotros tenemos que no reprocharle lo que nos dice empatizar con su preocupación y decirle entiendo que esté sufriendo usted su familiar no está sufriendo y se lo vamos a demostrar y con esa escala de Ramsey hay unas maniobras que dependiendo del nivel que esté si nosotros presionamos con el dedo pulgar por ejemplo sobre la zona frontal podemos provocar un dolor un estímulo incómodo para el paciente y en ese caso se podría despertar y le podemos decir a la familia mire si nosotros no lo hubiésemos presionado él espontáneamente no se ha despertado porque no tiene ningún dolor y si se despertara le pondríamos más dosis no se preocupe pero no está sufriendo es decir que nos sirva este como argumento también ¿entendéis? pero es importante porque la familia no nos olvidemos y lo dije el primer día en paliativos hay una triple realidad un enfermo que se está muriendo y sufre porque se está muriendo una familia que sufre porque vea su familiar que se está muriendo y unos profesionales a los que nos han enseñado a luchar contra la muerte pero que también sufrimos ante el sufrimiento de nuestros enfermos sobre todo cuando nos vemos impotentes para podérselo resolver pues bien ¿estamos resolviendo nuestras dudas? ¿estoy resolviendo vuestras dudas sobre el tema? ¿estamos provocando la muerte con la sedación? ¿o estamos evitando que sufra mientras se muere? esta podría ser la duda que tendríamos ¿no? pues mirad cuando el médico se da al enfermo que se encuentra sufriendo en fase terminal y lo hace con criterios clínicos y éticos no está provocando su muerte está evitando que sufra mientras se muere y esto es lo mismo que decir que está realizando una buena práctica médica esto es lo que yo os he querido decir las ideas que quería explicar sobre la sedación paliativa el segundo curso cuando lo hagamos profundizaremos más en la sedación ¿no? pero yo creo que para este primer curso era lo suficiente para poder conocer ahora la diferencia que hay con la eutanasia bien la eutanasia pues es la provocación intencionada de la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal a petición expresa de esta y en un contexto médico esta es una definición que viene en las definiciones que vienen en la ley ¿vale? y el otro modelo del adelanto de la muerte es el suicidio médicamente asistido que también está contemplado en la ley que es cuando la actuación del profesional se limita a proporcionar al paciente los medios imprescindibles para que sea él mismo quien se produzca la muerte dicho esto hay que reconocer y esto lo vemos todos los días que cuando no se le puede ofrecer al enfermo el alivio de su sufrimiento algunos pueden desear que se les adelante la muerte para no seguir sufriendo porque no quieren seguir sufriendo y la única solución que ven es la muerte mire me muero y dejo de sufrir así que deseo la muerte esto lo tenemos que comprender porque el enfermo no quiere sufrir o nosotros queremos sufrir cuando nos toque seguro que no ni ahora tampoco que no nos toca todavía pero no queremos sufrir nunca queremos que nos resuelvan sufrimiento ahora lo que si nos tenemos que preguntar los profesionales es porque una persona enferma solicita adelantar su muerte tú has hablado antes muy bien de todas las cosas de la de cómo tenemos que ver lo que hay detrás de la imagen en fin todo eso de la mirada pues detrás de una pregunta un deseo también hay que mirar y explorar qué hay porque una persona enferma solicita adelantar la muerte verdaderamente desea la muerte nos tenemos que preguntar cuál es la demanda auténtica de un agonizante que pide la eutanasia es verdad que el el que pide la muerte en realidad quiere otra cosa yo quiero creo vamos al menos muchos quieren otra cosa otros quieren eso la muerte como he dicho antes porque ven la solución a su problema detrás de esa petición quiero morir puede haber en el trasfondo que signifique quiero vivir o morir de otra manera y eso es lo que tenemos que tratar de 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 abordar y de resolver también lo ha dicho Marijose como veis coincidimos y vamos que hablamos de lo mismo en paliativos ya no se trata de 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 morir se trata de vivir y nosotros tenemos que ayudar a vivir hasta que llegue su momento bien es verdad que ayudar a adelantar la muerte a quien sufre desde mi punto de vista y esto sí que es una opinión personal no es hacerse cargo del sufriente sino eliminar su vida para eliminar su sufrimiento ¿vale? insisto es una opinión personal una ciencia médica que necesita de la eutanasia tiene que transformarse tan pronto como sea posible en una medicina que procure cuidados cuando ya no hay curación por eso algunos paliativistas yo no voy a cuantificar cuantos pero al menos algunos porque no soy yo solo sino que hay más con lo cual podemos hablar en plural creemos que que antes de haber abordado y otorgado un derecho a la eutanasia podrían haber otorgado un derecho a los cuidados paliativos a todos los ciudadanos del estado ¿no? porque en este momento he dicho antes nueve comunidades autónomas que tienen ley de paliativos que tienen derecho a exigir la atención médica al final de la vida de calidad pero hay otras ocho comunidades autónomas del estado que no tienen ese mismo derecho que va a depender de la profesionalidad de los profesionales sanitarios que tienen ese compromiso de aliviar el sufrimiento de los enfermos porque viene de su vocación profesional pero no de que tengan un derecho un deber a hacerlo porque no hay un derecho reconocido y por eso decimos por favor una ley de cuidados paliativos universal y nacional para que no dependa del código del código de postal de donde vivamos para que nos atiendan bien o mal al final de la vida por lo tanto si tenemos que necesitar de la eutanasia porque no tenemos cuidados paliativos esto sería un error también es verdad que la tentación de la eutanasia como solución precipitada se da cuando un enfermo solicita ayuda para no morir y se encuentra con la angustia de un médico porque el médico está angustiado ante el sufrimiento del enfermo la angustia de un médico que quiere terminar con su sufrimiento porque lo considera intolerable y cree que no tiene nada más que ofrecerle no se ha formado en paliativos y no sabe cómo ofrecerle más que le alivie ese sufrimiento y ve que lo único que le puede ahora ofrecer es lo que la ley le ha otorgado es ponerle una inyección o darle un medicamento para que se lo autoadministre y se provoque la muerte pues bien cuando una ley otorga al ciudadano el derecho a elegir cuando su vida no vale ya la pena vivirla puede llegar a que la sociedad consiga instrumentalizar al médico y efectivamente pues a veces puede ser que que se nos diga no no mire oiga pero es que usted se hace insensible al sufrimiento del paciente y usted le va a dejar que se muera como un perro pero si la eutanasia es un acto de amor compasivo bueno yo no opino eso pero bueno cuando se habla de eutanasia parece que la solución la tenemos los médicos pero es un problema que trasciende a los fines de la medicina y a la vocación del médico yo no sé si habéis leído un informe el informe Hastings que es un informe de bioética americano que habla de los valores y los fines de la medicina ahora un poquito más tarde os hablaré de ello pero los médicos nos sentimos fracasados cuando no podemos curar este es nuestro verdadero fracaso tener que admitir la eutanasia como solución alternativa al alivio de síntomas y a la comunicación a veces muchos pacientes se mueren sin saber qué es lo que tienen porque no hemos sido capaces de comunicarle y de informarles debidamente este fracaso se produce cuando nos planteamos quitar la vida a un enfermo porque no sabemos cómo mejorar de sus síntomas ni cómo modificar las circunstancias personales en las que está viviendo yo creo también es una opinión personal que la eutanasia no es un acto médico aunque la ley asigne esta función a un médico porque lo diga la ley eso no da a nosotros en la facultad de medicina nos han enseñado o nos han licenciado para prevenir para curar y para cuidar en una revista que seguro que vosotros también la leéis Campusa de noticias de la universidad del país vasco me pidió su director que escribe un artículo sobre el tema y lo titula así otra función del médico administrar la muerte ya no vale con prevenir con curar y con cuidar sino que ahora por ley tenemos otra misión bueno pues yo creo que la política es extralimitada en facultar a los médicos para otra misión distinta y contraria a la que nos facultó la universidad cuando nos graduamos con esta ley ahora ya podemos administrar la muerte a quien nos lo solicite bien vale pues unos pacientes que lo deseen tendrán su derecho y habrá médicos que lo hagan y otros que nos declaremos objetivos de conciencia y no lo hagamos yo os planteo esta pregunta como reflexión yo me la hago a mi mismo el médico puede ser el cuidador de la salud de las personas y ser capaz de poder producir o de adelantar o provocar al mismo tiempo su muerte intencionada bueno pues yo tengo mi respuesta lo que si es verdad que tenemos que aprender a ayudar a morir bien y todas esas técnicas de acompañamiento que también hemos oído hablar esta misma tarde del moribundo y de su familia porque la familia también está sufriendo y necesitamos también acompañar a la familia los médicos ante el sufrimiento del enfermo no le abandonamos mirando hacia otro lado asumimos su alivio con nuestra competencia profesional y con nuestro acercamiento humano sabemos que al final de la vida nuestra competencia profesional es importante pero si no va acompañada de ese acercamiento humano no va a ser muy eficaz por eso pienso que acogerse a la objeción de conciencia no debe conllevar el abandono del enfermo y se nos tilda a los médicos que decimos que nos declaramos objetivos de conciencia es que vosotros sois insensibles al sufrimiento porque no queréis ayudar no, no, perdona es que yo no le voy a abandonar al enfermo si él quiere yo le voy a seguir acompañando hasta que él diga ¿vale? esto es algo que estamos argumentando que por qué tiene que ser por ley que tengamos que declarar objetivos de conciencia desde el principio no, oiga cuando llegue el momento sí pero el paciente quiere que le siga acompañando hasta el final luego ya cuando llegue el momento como yo ya le he explicado que soy objetor ya me conoce pues dirá pues bueno yo ahora me retiro y dejo paso a otros que sí te van a ayudar en esto que tú deseas y que persistes en ello pues fenomenal y otro respeto y gracias por haberme dejado compartir y acompañarte durante estos últimos días fenomenal y ahí quedamos y no le hemos abandonado ¿vale? bien esta diapositiva va a resumir un poco las diferencias entre deseración y eutanasia que es el objetivo de la clase diríamos que con esta con esta diapositiva ya podríais estar tranquilos tranquilos me refiero estaríamos cumpliendo el objetivo de la clase estoy acabando ya para que tengáis si queréis luego opción de preguntar cosas tenemos que tener en cuenta la intención el procedimiento y el resultado ¿vale? son los tres elementos fundamentales para poder ver las diferencias en la sedación la intención es aliviar al paciente y en la eutanasia es acabar con la vida del paciente igual es muy fuerte esa afirmación pero bueno es la que la literatura dice porque en realidad la eutanasia es acabar con la muerte con la vida del paciente ¿el procedimiento? pues en la sedación empleamos inyección de fármacos a dosis sedantes y en la eutanasia inyección de fármacos a dosis letales esta es la diferencia y el resultado pues en la sedación que aliviamos el síntoma que le está provocando sufrimiento y la eutanasia el resultado es la muerte con la sedación no vamos a provocar la muerte no la vamos a retrasar tampoco ni adelantar ni retrasar sino que vamos a desconectar al enfermo para que lo que le esté ocurriendo siga ocurriendo pero sí que perciba el sufrimiento esa es la diferencia los médicos tenemos que aprender a aliviar el sufrimiento de las personas sin que para ello tengamos la necesidad de eliminar a quien sufre tenemos que aprender a aliviar el sufrimiento y si no pues otra vez a la facultad yo creo que sería una buena ocasión para que las autoridades académicas también piensen en que hay que tratar los cuidados paliativos en el currículum de grado porque esto es muy importante y los médicos debemos de estar preparados para escuchar algo más que una petición de morir también es importante esa comunicación con el enfermo nos va a permitir ese escuchar al enfermo nos va a enseñar a que por qué nos pide que quiere morir y bien hoy no ha podido estar con nosotros la profesora Gurchane Ortiz porque no podía Gurchane me ha pedido esta diapositiva la he hecho con ella o sea la hemos consensuado no quería que dijera su nombre que ella dirige esa asignatura porque también hay otras personas también pero la preocupación de de la comunicación y de la ética médica y de la relación clínica en la universidad en el grado de medicina es muy importante y hay una asignatura en tercero del grado de medicina que ella lidera y que la imparten y yo creo que esto también hay que reconocerlo que merece la pena que se siga insistiendo en ello y por añadir algo más llevamos cuatro ediciones de un máster de atención integrada en cuidados paliativos en la UPV en la facultad de medicina se han formado más de 100 profesionales enfermeras psicólogos médicos etcétera en atención integral en cuidados paliativos María José también es profesora de ese máster junto con Alberto Meléndez con Julio algunos que que también han estado aquí y hay una gran carga de créditos sobre temas de comunicación sobre temas de de ética de toma de decisiones porque vuelvo a decir lo que dije el primer día delante de la vicerectora estamos muy bien formados desde el punto de vista técnico de datos de conocimientos pero estamos un poco carentes de habilidades en toma de decisiones y en comunicación pues bien yo ya no tengo nada más que decir así que muchas gracias y estoy a vuestra disposición para el coloquio vale aplausos bueno yo le invitaría a María José un despido para que me siento también aquí con vosotros y si hay preguntas para ellos pues si pues perfectamente cualquiera de los dos puede poder buenas tardes en los medios de comunicación hay mucha polémica en torno a eutanasia no eutanasia sí mi pregunta es si entre los profesionales debatéis suficientemente entre los que sí y los que no pues es una pregunta difícil de contestar porque yo creo que la sensación es que todavía esto nos ha pillado un poco por sorpresa y y la gente necesita todavía dar una vuelta formarse ver realmente cual es el escenario cuáles son las indicaciones entonces yo diría que esa es la sensación yo pensaba que iba a haber más negación inicial pero no yo veo que mis compañeros están abiertos a bueno a tener que a tener en cuenta esto como un derecho del paciente pero pues eso todavía muy perdidos o muy buscando realmente qué significa esto en qué situación y demás y también muchas veces bueno pues escaqueándose no sé si es la palabra pero buscando que sean otros los que lleven a cabo esos procedimientos eso es un poco lo que yo puedo decir de mi experiencia ¿no? ahora mismo yo creo que como dice María José efectivamente todavía no nos ha dado tiempo lo que pasa es que antes de de que se aprobara la ley también hemos hablado de estos temas y hemos discutido igual éramos más fanáticos los de los de un lado y los de otro ahora yo creo que todos hemos eh eh aminorado un poco y suavizado las posturas porque entendemos que es una petición y un derecho del paciente que que ha sido una ley aprobada democráticamente ante la cual no tenemos nada que decir lo que pasa es que nos parece que que ha sido una ley que no se ha escuchado los profesionales para elaborarla porque la sociedad española cuida expectativas no ha sido consultada no ha sido consultado el el comité de bioética de España que que es un comité que fue nombrado por el gobierno no ha sido tampoco consultado el consejo general de poder del de colegios de médicos que que engloba más de 250.000 médicos de toda España con lo cual ha sido una ley hecha pues con la ingeniería política ¿no? de siempre con lo cual esto nos da pena y que se ha hecho en un momento inoportuno durante la pandemia donde los médicos nos han dicho que tenemos que luchar contra la muerte del enfermo para que no se nos muera y hemos estado lejos de las familias tanto los pacientes como los propios profesionales sanitarios y y luego nos han dado una ley en la que nos han dicho bueno y ahora ustedes y el paciente le pide usted ahora administre la muerte decir algo que todavía no hemos sido capaces de asimilar tal vez empecemos a asimilarlo como lo están asimilando como están a veces también escribiendo y aportando sus opiniones profesionales de países donde está aprobada la eutanasia hace más de 20 años como es Bélgica y Holanda donde ya se empiezan a ver publicaciones donde expresan un poco lo que ha supuesto para la profesión médica el asumir esta atención pero yo creo que efectivamente debate pues sí y siempre en cualquier foro que vamos a tener en congreso de de paliativos pues habrá me imagino no sé ahora yo pero creo que que hay algo programado un consejo un congreso que va a haber de medicina general y familia en Bilbao en junio también va a haber una mesa de debate sobre este tema unos que opinan que sí otros que opinan que no porque tenemos que saber todas las opiniones y esto es necesario que se conozca y además hay que respetarlas ¿no? Yo añadiría una cosa también ¿no? que es muy importante lo que Jacinto planteaba también el paciente muchas veces nos expresa deseos de adelantar la muerte pero hay que estudiar muy bien que hay detrás de eso de ese deseo y realmente la mayoría de esas peticiones no son peticiones de eutanasia ¿no? son expresiones de sufrimiento pero la mayoría de la gente bueno pues expresa que bueno que es que no o sea que quieren morirse por evitar ese sufrimiento pero que quieren morirse cuando llegue ese momento ¿no? y muchas veces bueno nosotros dimos una sesión en el hospital para hablar de esto ¿no? porque generalmente eso nos asusta mucho ¿no? cuando un paciente dice no y es que me quiero morir y entonces tú ¿y ahora qué hago? ¿no? ¿y cómo respondo? y entonces quieres llamar a los depallativos para que te ayuden a solucionar eso y bueno pues los profesionales no están preparados generalmente para escuchar eso y claro enseguida ahora que tenemos la eutanasia como que lo asocian directamente ¿no? entonces no se trata de que detrás de cada petición de esas ¿no? porque bueno pues hay muchos matices ¿no? hay muchas cosas que se pueden solucionar conoces a un paciente el primer día con un dolor insoportable que dice yo así no quiero vivir ponme una inyección a lo que sea porque tal cuando después de unos días está mejor de ese dolor está más tranquilo más sereno se ha podido hablar de otras cosas y demás ya no vuelve a repetirte que quiere morirse ¿no? porque lo que no quería es vivir así pero cuando has podido solucionar no estamos hablando de lo mismo ¿no? entonces es muy importante investigar ver que hay detrás de todo eso y bueno pues la gente que persiste en ese deseo que tiene su propia bueno pues creencias filosofía pues bueno pues es algo a lo que la ley le da derecho ¿no? y ahí es cuando hay que ver como qué respuesta y cómo hay que hacerlo yo la pregunta era porque en una asociación a la que pertenezco se organizó una charla sobre cuidados paliativos y demás fue la asociación vivir con voz propia que creo que conoceréis y también se organizó una charla en torno a la eutanasia que fue la asociación esta de por una muerte digna me parece que se llama Nasi Derecho a la muerte digna Derecho a la muerte digna me parece que se llama en esas dos charlas yo solo hablo de ese hecho claro no puedo hacerlo extensivo a más cosas fue totalmente diferente la actitud de unos y de otros mientras que la que habló de la asociación vivir con voz propia con un respeto enorme la que habló que además era enfermera del derecho a una muerte digna beligerante hasta las cachas hasta te nombró a ti Jacinto te aludió por el nombre por el nombre y a mí me preocupa más que nada porque ahora que ya se ha aprobado la ley claro rebaja la intensidad ya hemos conseguido el objetivo de hecho llegó a decir si tenemos un gobierno de izquierdas tendremos ley de eutanasia y si no no la tendremos solo le faltó decirnos a quien teníamos que votar a mí ahora lo que me queda como preocupación es que eso se quede en el debate político y de los medios de comunicación y dificulte el avance de esta cultura paliativa a la que nos habéis invitado por eso nosotros insistimos que los políticos que no se queden tranquilos que parece que se han quedado tranquilos porque ya han dado la solución al sufrimiento ya se han puesto la medalla a ser el séptimo país del mundo que tiene la ley de la eutanasia y ahora ya se han quedado tranquilos hemos dicho oiga por favor póngase a trabajar que que en la comunidad autónoma vasca los parlamentarios aparcaron sus diferencias y aunaron sus coincidencias para hacer una ley de atención médica al final de la vida de calidad porque no lo van a hacer ustedes necesitamos una ley nacional de cuidados paliativos para poder no solamente dar derecho a que haya una buena atención sino que haya derecho a que los profesionales tengan una buena formación adecuada para atender a estos pacientes etcétera etcétera para que la ley de dependencia se pueda llevar a cabo porque claro si se hace una ley y luego uno se pone en marcha pues entonces habrá muchos pacientes que no puedan ser atendidos por sus familiares y cuando se ven en esa situación tienen que elegir la eutanasia porque se ven abocados a ello no es una elección a veces libre sino coaccionada socialmente por ese tipo de dificultades que tiene para ser atendidos incluso por su familia en sus domicilios y respecto de los medios de comunicación yo creo que habría que tener un detalle tenemos que ser muy críticos porque muchas veces se abordan los temas pero se abordan ya con una postura previa incluso aunque se hayan invitado a a contertulios ¿no? que discrepen en sus opiniones pero el tiempo que se concede a unos o a otros el reportaje previo o el reportaje posterior al final es el medio digamos el que decanta la opinión pública y la hace tender hacia un lado o a otro por eso tenemos que ser muy críticos también con qué medios son y cómo abordan estos temas simplemente las preguntas que hacen o cómo las hacen si nos hacen la pregunta oiga ustedes que cuando salgamos de aquí y si nos hacen la pregunta a todos ¿ustedes estarían dispuestos a que un familiar suyo si está sufriendo dejaría que se muera sufriendo como un perro o le pondría una inyección ahora que tenemos la ley para que seguramente nos ponen un brete y elegiríamos oiga mire pues tenemos una ley yo no quiero que sufra como un perro y la conclusión de periodistas sería la mayoría de los que están haciendo el curso este en la facultad de farmacia en la universidad del país vasco están a favor de la eutanasia pero si hicieron la pregunta oiga que sufran como un perro o le hacen todas esas cosas que han explicado en el curso durante estas cuatro semanas cuatro jueves de cuidados paliativos o le ponen la inyección de la eutanasia pues seguramente la respuesta la tendríamos de otra manera por eso creo que hay intencionalidad muchas veces en los medios de comunicación a la hora de plantear esto a mí una cosa que me preocupa es que claro efectivamente si en un hospital hay un equipo de paliativos que está dispuesto y que está trabajando efectivamente pues puede ser para el paciente maravilloso pero también puede ocurrir que que en el hospital el paciente se encuentre fatal y el médico que le atiende sea partidario de la eutanasia y entonces claro que no le que no le esté preguntando si quiere paliativos sino que directamente le puede un poco como derivar a que mire usted está sufriendo pues mire tal le puede como coaccionar no pero bueno de cierta manera pues como convencerle como animarle al tema de la eutanasia puesto que ahora ya es legal si conocemos la ley la ley dice que antes de ofrecer la eutanasia hay que haberle ofrecido otros otras soluciones como son los paliativos por lo tanto ese médico tendría la obligación de ofrecer también los paliativos si no lo estaría haciendo mal dentro de la ley lo estaría haciendo mal porque no olvidemos que la ley tiene una serie de condicionamientos que hay que cumplirlos no vale para todo y no vale en todas las condiciones y se empieza a ver ya algunas algunas derivas que no van bien es decir empieza a haber algunos problemas de que la ley no es tan garantista porque está siendo un poco laxa en algunos comités de garantía en algunos sitios por lo tanto eso que tú dices no tendría por qué ocurrir ¿vale? no tendría por qué ocurrir porque tiene obligación ese médico y si la familia detecta o el paciente que no le ha ofrecido eso claro que le denuncia y está incumpliendo la ley ya no es un tema menor es un tema de delito ¿no? porque está incumpliendo la ley yo no creo que esa situación se dé es más que nada podría ser lo que decía ¿no? el miedo o la incapacidad de ese profesional para dar respuesta a estos deseos o estas peticiones sin explorar mejor lo que hay detrás y enseguida decirle ah pues bueno si quiere la eutanasia ¿no? pero pedir la eutanasia es muy duro para la gente yo creo que no podemos tampoco eso es y al final pues no son tantos casos ni van a ser tantos casos porque la mayoría de la gente lo quiere vivir y cuesta mucho morirse ¿no? pero en los casos en los que nosotros hemos tenido muy pocas peticiones a lo largo de este año y bueno ninguna se ha finalizado desde luego porque en el caso de los enfermos en una situación como la que nosotros atendemos no da tiempo porque dentro de yo creo que sí que hay garantías ¿no? en el sentido de que esto no es un proceso de un día para otro que es una petición que tiene que ser hecha con por lo menos con una solicitud 15 días después otra vez hay que volver a replantear eso y luego o sea el proceso demora se demora hasta 6 semanas mínimo ¿no? y en ese sentido pues muchos de nuestros pacientes no tienen ni siquiera ese pronóstico de vida con lo cual lo que sí hemos visto es que hay gente que se queda más tranquila sabiendo que tiene esa posibilidad aunque no la lleve a cabo o incluso que inicie el proceso y no dé tiempo a hacerlo pero esa necesidad de controlar que existe en nuestra sociedad ¿no? esa necesidad de control también hace que muchas personas soliciten o estén mucho más tranquilos porque saben que pueden contar con eso lo que plantea seguramente está relacionado con esa diapositiva que ponía yo la tentación de la eutanasia está ante un profesional que le ve sufrir al paciente y no sabe cómo resolverlo de otra manera y entonces tiene la solución la eutanasia ¿no? por eso creemos que un curso de estos como puede ser sobre la cultura paliativa es generar un chip de paliativos o de cultura paliativa para que todos conozcamos que hay muchas más cosas que hacer cuando una persona lo está pasando mal y entonces bueno yo creo que los paliativos pues lo que ayudan es a aliviar el sufrimiento de la persona la eutanasia pues también alivia el sufrimiento pero eliminando a la persona es la diferencia fundamental que yo he planteado ¿no? quizá en la titulación habría que poner ¿no? de toda esta gente embajadores de la cultura paliativa yo tengo una pregunta una duda que me ha surgido al escuchar dos de las ponencias ¿cómo unir? porque creo que es un reto ¿no? ¿cómo unir el aspecto ético legal de consentimiento informado? es decir hay unos requerimientos cuando a un paciente se le va a hacer una intervención hay que informarle de todos los riesgos tiene que haberlo entendido y además pues habitualmente hay una hoja de consentimiento informado pues una anestesia tal que yo desde luego no la he leído nunca ¿no? realmente me fío de lo que me dicen ¿no? de lo que me dicen los profesionales pero sí que es cierto además con mucha letra pequeña puesto que hay unos requerimientos civiles penales o punitivos si no se se clara ¿no? por otro lado sí que entiendo que hay que informar a una verdad admisible o tolerable y es aceptable porque es humana ¿no? o sea sin una verdad acuajo o cruda o realmente descontextualizada pero me parece complicado unir esos dos aspectos no sé ¿podéis comentar a la sedación al consentimiento? en general o sea la sedación ha explicado Jacinto una cosa que a mí me ha impresionado que en principio con que esté recogida en la historia clínica cumpliendo otros requerimientos de formación información y testigo suficiente pero hablo en general o sea cómo unir el aspecto ético de dar esa verdad hasta de manera sencilla que la otra persona lo puede entender y tolerable o sea que no le suponga un trama o ir esa verdad y cumplir con todos los requerimientos legales porque a veces da la sensación que hay profesionales médicos que están a la defensiva o sea que no me pongan denuncias o puede haber algún profesional médico que esté en ese aspecto no todos por supuesto es que yo creo que has dado en esta última expresión que has planteado has dado la la solución o la la respuesta a tu planteamiento primero hay que debatir entre la sociedad o entre los profesionales si el consentimiento informado es un instrumento de garantía para el enfermo o de defensa para el médico y tendríamos que distinguir y tener bien claro eso porque en este momento me da la impresión de que sirve como instrumento defensivo del médico porque como garantía del paciente vosotros me vais a contar que mi padre con ochenta y pico o noventa años vaya a hacerse una resonancia y le diga la técnica de radiología oiga abuelo puede firmar aquí para que le hagamos esto y el abuelo va y dice oye hijo tú que sabes de esto me lo puedes hacer y claro yo porque soy médico y sé todo que tienen que poner ahí las cosas pero cualquiera que no sepa y que diga y además se puede morir y además no se quede y puede tener este problema y dice yo no le puedo meter en este brete a mi padre y mi padre si lo lee tampoco lo va a hacer pero es que si no lo firmo no le van a hacer la resonancia llevamos tres meses esperando la resonancia eso es coercitivo desde mi punto de vista tal como se lleva a cabo porque ni siquiera se lo explica al radiólogo que se lo va a hacer se lo explica la señorita que está ahí pero bien esto sería primero que tengamos claro que es porque yo creo que hemos pasado del ojo clínico anterior de hace muchos años ahora que todo hay que hacerlo con evidencia científica que también está bien y es necesaria pero ahora con papeleo y burocracia entonces queremos humanizar la medicina y los cuidados pero los deshumanizamos con papeleos a veces es que ese papel sería un poco bueno pues lo que queda en la historia como algo oficial y demás pero es que antes del papel lo más importante es el diálogo que has tenido con ese paciente y lo que decíamos acompañarle en la toma de decisiones no solo a ver te voy a hacer esto esto y esto firmas sino a ver que supone esta prueba porque la hacemos que te parece estamos de acuerdo ese es el consentimiento informado y eso es lo ético el procedimiento lo legal se puede quedar en el papel si quieres llamarlo así porque ahí pone todo pero claro es que eso que pone tú previamente deberías haberlo hablado con ese paciente y eso es lo que no se hace muchas veces por las prisas por la tal por lo que sea y se queda solo en lo legal como bien dices imaginamos que en un consentimiento informado pone que le autorizas a que me haga una apendicitis una apendicectomía pero el cirujano abre y se encuentra con otra cosa pero como no se lo ha autorizado dice cierro y ya se lo preguntaré y volveré a operar otra vez según el consentimiento el médico dice yo no sigo operando que como luego le pase algo me puede reclamar a ver porque yo le he quitado medio intestino ¿vale? porque tenía un carcinoma por lo tanto esto bien yo creo que esta asignatura de tercero vamos del grado de medicina en tercero yo creo que puede aunar todo esto y aborda este tipo de cosas ¿no? la ética médica en esa relación clínica y la comunicación que resuelve casi todas las cosas con los pacientes y las familias una buena comunicación resuelve muchos conflictos ¿eh? por eso necesitamos muchas habilidades en comunicación así que Vicente tiene mucho trabajo con nosotros muchas gracias ¿alguna pregunta más? ¿algún comentario? bueno pues gracias gracias a vosotros que habéis asistido aquí aplausos 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 aplausos